El día de hoy el peluca apareció en la Reta News y al parecer Otra vez empezó con la gira en el periodismo argentino, ayer Feynman y TN en A2 sobres Hoy con Johnny, salió hoy el programa de Taker para Estados Unidos también Tenemos también recién ahora el peluca con el Pelatribuc El viernes con Fantino, el sábado o el domingo come con Mirta Alegrán Y así que volvimos a la rueda de prensa, ¿no? Espero que después de esto desaparezca por una semana Más o menos porque se puede comer una opereta de algún periodista que puede darse vuelta en el aire, ¿no? Y bien, estuvo con Johnny y se cruzó de lo lindo dos veces Primero con la reunión con el gremio gastronómico, con este barrio nuevo que es obviamente Casta El peluca se cruzó con Johnny Dios mío, sillazos Las asociaciones y las agrupaciones sindicales tienen la lógica de los sindicatos Por lo tanto, digamos, o sea, yo soy otro poder, por lo tanto no tengo por qué estar metiéndome Pero es recontra Casta, ¿o no? En tu terminología de Casta El tema es... 38 años en gastronómico Bueno, si fuera por eso, digamos, che, el otro día, digamos, nadie dijo nada de pose que lleva más tiempo Sí, te lo digo yo, Casta Digamos, digamos, que Infran Yo, Casta Infran, Casta, Barrio Nuevo, Casta Bueno, está bien, pero lo que te digo es Al menos, al menos él vive de la de los sindicatos O sea, es una cuestión de... ¿Qué nuestra? ¿Y cómo? ¿Cómo financiamos a los sindicatos? ¿Y quién la financia? No, digamos, los propios trabajadores del sindicato los financian Está bien, ¿y las obras sociales cómo se financian? De vuelta, es un problema de los sindicatos, o sea, digamos, van a sus elecciones y que pierdan O sea, yo no tengo por qué... Te juro, me llama la atención Pero es que... Digo, nada más Casta que esta gente, son dinosaurios Bueno, está bien, digamos, o sea, que lo resuelvan con sus trabajadores Pero, Javier, te puedo hacer una pregunta Cuando te vayan a pedir el cheque de las obras sociales como le van a pedir a todos los presidentes Del fondo de emergencia, ¿qué les vas a decir? No, no, se tendrán que hacer cargo, o sea, yo, digamos... ¿Ah, les cortás el chorro? La laguita Se les corta el chorro a todos ¿A estos dinosaurios también? A todos se les corta el chorro Ah, bueno, pero ¿le dijiste eso a Barrio Nuevo? Nosotros estuvimos hablando de la modernización del mercado laboral ¿Con qué otro, Javier? ¿Con qué otros gremialistas te juntaste? Porque el otro día también no condenaste ¿Con Gerardo Martínez? ¿Con Gerardo Martínez? ¿Quién más? ¿Moyano, no? No Se habla, hay un rumor de Mooyano No, no A ver, el tema es el siguiente Nosotros planteamos una modernización del mercado laboral A ver, Barrio Nuevo es Casta Pero, loco, no puede decirlo Porque no puede decirlo alguien pedo Porque después le dicen que se junta con la Casta y pisa el palito Y bueno, tenemos la campaña gratis para pegarla Mira, es Casta, asume que es Casta, se volvió Casta El término Casta es un arma de doble filo literalmente Es un quilombo si después querés reunirte con alguien Porque, por ejemplo, Patricia Bullrich también es Casta Y Milley ha dicho en su momento Ahora no, bien sé, no existe más Que podría haber una alianza en el Congreso Que diputados, que senadores Que no sé yo, que se llevan para votar leyes Bueno, Bullrich vive toda la vida de la política Y encima era montonera Hacía cosas raras Tiraba chasquibum, no sé Obvio que Milley va a tener que negociar con las mafias Así que, no sé Que pueda pasar si no lo hace Va a ser un quilombo Lo que sí, están bastante mansitos los gremios con el peluca Y están escuchando para hacer algunas reformas laborales De todo tipo, ¿no? Pero el cargo no lo van a querer dejar Pero ni en pedo Mientras haga un cambio consistente En las reglas del juego Para la gente que trabaja Que haga lo que quieran, la verdad, me da igual No los puede sacar ya que además El participante del gremio lo vota, ¿no? Así que Hay gente que avala eso De estar 30 años A ellos les gusta el látigo No es mi culpa O tal vez les gusta como gestiona No sé, no lo sé, la verdad Capaz que trabaja bien Qué sé yo Allá ellos Sigamos El caso del frente de todos El caso de Junto por el Cabrón Que tu voto era transversal El voto más humilde sobre todo Con las visas Bueno, ahí está el punto ¿Vos sabés quién fue el más perjudicado de todos Por la incursión a la carrera presidencial de masa? No Y mirá esos datos y te vas a saber ¿Vos? El más perjudicado Pero tenés gente de masa o no En las listas No Lo que pasa es que A ver, una de las cosas que sucede Es que la política también tiene dinámicas Y hay gente que se pasa Hay gente que se pasa A ver A ver Vamos a ponerlo en estos términos ¿Aceptaste gente de masa? No, no Pero vamos a ponerlo en estos términos No, vamos a ponerlo en estos términos Ahora, digo Contesto Digo Les recuerdo, digamos Que el señor Pichetto Fue jefe de la bancada de senadores ¿Sí? Del quiserismo Y Mal junto por el cambio No, no, no Pero no es el único Pará, no es el único A ver ¿Cuál es el problema? El problema es, por ejemplo El señor Lustó ¿Sí? El señor 725 Que dejó el país al borde Pero no te me escapes No, no No te escapo Ahora vos no te me escapes a mí No, no Matalo a todos No, no No solo eso O sea, el propio El propio A ver El propio gobierno de Macri Hizo acuerdos con el gobierno Con masa Para, por ejemplo Al inicio de la gestión No solo eso Digamos Si tanto les gusta Tener gorilismo en sangre Les recuerdo Que la señora Bullrich Era de la juventud peronista Era montonera O sea, era una terror Es decir Estaba en una organización criminal ¿Qué? Mataba gente Secuestraba gente Extorsionaba gente Y ponía voz Qué lindos Sí, ya esos muchachos El tema de la casta Es más un eslogan Es un quilombo Eso mucha gente Se lo comió Como la literalidad ¿No? Es sabido Y si se enojan Ustedes revienten Que recibiendo La herencia de Argentina En términos de monopolio Monopolio sindical Político Empresarial Y todo eso No puede ser cortado De un día para el otro Con la motosierra Ojalá Que sí Obviamente Yo no los quiero Yo no Si yo no me beneficio Con ellos Ojalá Pero lamentablemente El peluca Tendrá que hacer una transición Hasta que se solucione Este temita económico Para que desde ahí Pueda hacer Una especie Ponele que perón Entre comillas Así Onda De famoso De querido Onda así Si el jabote elimina la inflación Ahí sí va a poder eliminar Todo lo que quiera Pero puede correr el riesgo También de contaminarse ¿No? Con esta gente Y yo me pongo contento De que hable con los revoltosos Porque si no Se va en el cóptero de verdad Si Javier Milay Con los gremios Con la gente Con los diputados Que se yo Hace las reformas necesarias Que llegue a los consensos necesarios Para erradicar a los K Y tener una economía abierta y sana La verdad que haga lo que quiera No pido que Milay sea una monja Como pide Giacomini No ¿Cómo vas a juntarte con esta inmoral? HDP Bueno A mí no me importa mucho